Hola, mi nombre es Matías Ramón y soy Product Marketing Manager de Festo. Hoy les vengo a presentar la gama de productos SP2020 de Festo. Este portafolio de productos se caracteriza por tener el diseño de Festo, su calidad y las prestaciones técnicas que nos caracterizan, junto a un precio que le permitirán ser más competitivo en el mercado. Esta gama de productos se integra con las válvulas VU-VG-LK, VU-VS-LK, la mesa lineal DG7, el actual guiado DFM y el tubo UNH. Si entramos en la gama de válvulas vemos como la familia VU-VG-LK le permitirán en formato métrico 5, métrico 7 y rosca 1 octavo, unos caudales muy elevados de hasta 700 litros. Y además dispondrá de conexión anécdica métrica 8, montaje directo sin escuadros o elementos adicionales y las prestaciones características de Festo. Si queremos más caudal y un diseño robusto, la respuesta es VU-VS-LK en tamaños 20, 25 y 3, que le permitirán en diferentes formatos para todo tipo de aplicaciones, grandes caudales desde 1000 litros. Si vamos a las familias de actuadores, veremos la mesa lineal DG7. DG7 significa robustez, tamaño y dimensiones, y precisión. Precisión gracias a su guía, dimensiones gracias a que es el actuador mesa lineal más pequeña del mercado, ya que dispone de los amortiguadores integrados en el émbolo del actuador. Doble guiado que le permitirán la mayor precisión del mercado. Si esto lo apuntamos al tamaño y su robustez, lo hacen en la mesa lineal top del mercado. Por último, en la gama de actuadores, el DG7, el actuador compacto, guiado, podremos reducir hasta dos o tres tamaños respecto a otras versiones de este tipo de producto. Este actuador, además, tiene una fuerza y unos momentos de inercia laterales, fuerzas y momentos laterales, superiores a otras ramas de producto. Por último, el tubo punache. Hablar de punache es hablar de alimentación, ya que está arreglado por la Asociación y Federación FDA norteamericana. Ahora, hablamos de flexibilidad y de un rango de colores inigualable. Translúcido, opaco, dúo, no hay límite de formatos, de colores, e incluso podrá grabar su inscripción o la inscripción de su empresa en el propio tubo. Esto es todo para hoy. Si quiere más información o tiene alguna duda técnica, consúltenos y estaremos encantados de tenerlo. Festo, con el producto SP2020, le quiere ayudar a ser competitivo. Somos competitivo. Somos Festo. Muchas gracias.